Dos hombres que tenían medida de aseguramiento con beneficio de casa por cárcel fueron recapturados por la Policía Nacional cuando se hallaban por fuera de su vivienda. Dos capturas por fuga de presos. Un señor de 39 años, en la carrera 38, número 80-13, en el barrio San Silvestre, por el delito de violencia intrafamiliar. Él debería estar en su vivienda y se encontraba por fuera. Al igual que en la carrera 28, con 57, en el barrio Galán, se capturó un señor de 50 años de edad, el cual estaba requerido por acceso carnal violento y violencia intrafamiliar. Es bueno de tener en cuenta que esas personas no pueden andar en la calle sueltas. Deberían estar pagando esa condena. Los hombres fueron puestos nuevamente a disposición de la Fiscalía a esperas de que un juez resuelva su situación judicial. Traten de que esas personas paguen en la cárcel ese tiempo porque están haciendo daño. Hasta los que les están dando casa por cárcel, así como los que han sido capturados en una ocasión, les están dando libertad. Y pues sí, pedimos la colaboración que estas personas las dejen guardadas en la cárcel para que no nos hagan este daño en la calle.